Hola, ella es Mónica, él es Oscar y somos de Cuatro Manos. Hoy os queremos hablar de la Feria de Bodas con más recorrido en León, en la ciudad de León. Es la que más ediciones lleva y es León de Boda. León de Boda que está especialmente dedicada a esta edición a San Valentín. Se va a realizar los días 18 y 19 de febrero, este fin de semana, y no os lo podéis perder. Pero, Mónica, ¿por qué tienen que ir a la Feria? Pues en la Feria están los mejores profesionales de León de cada sector, es decir, de cada parte de la boda. Si queréis trajes, si queréis música, si queréis foto, vídeo, detalles de boda, joyería, coches, peluquería, maquillaje, globos, baile, mesas de quesos... ¿Qué memoria tienes? Yo no me habría acordado de todo. Es que hay cantidad de cosas. Sí, sí, los DJs, bueno, tenéis de todo. De todo. Entonces, lo importante es que allí os pueden asesorar los especialistas personalmente, es decir, si tenéis una duda o no sabéis si poner una cosa u otra, pues allí está cada persona de cada establecimiento especializado que os puede asesorar. Lo bueno es que cada una de las personas que está en León de boda sabe muchísimo de lo que ofrece. Entonces, os pueden asesorar de principio a fin y muchas veces os vais a encontrar con ideas nuevas que de otra forma, pues a lo mejor no lo podríais haber visto. Y entonces es una forma muy rápida de ver a todos los profesionales del sector en un solo sitio, un solo día. El domingo también habrá desfile para ver las mejores prendas para la boda. Entonces, no os lo podéis perder. Haga sol o llueva o nieve, tenéis que ir. Estará en el Parador de San Marcos, días 18 y 19, por la mañana y por la tarde. Sí, los horarios los podéis ver en la web, incluso León de boda tiene habilitada una página de Facebook y ahí tenéis las invitaciones, aunque no es necesario tener una invitación de empresa, si no la lleváis ya escrita, allí mismo os la damos y la escribís en el momento y ya está. Además, entre todos los que nos visitéis se hacen sorteos. Sí, es verdad. Claro, de cada establecimiento pone a disposición un premio que se sortea entre todos los que habéis ido a visitarnos. Así que, bueno, no hay duda, tenéis que ir. No, no, un premio no, hay unos cuantos premios. Sí, un premio de cada establecimiento. Cada establecimiento pone su premio. Así que tenéis varias oportunidades. Creo que este año lo vamos a cambiar porque otros años lo hacíamos al final del todo y claro, ya casi no quedaban parejas. Entonces este año lo que vamos a hacer es vamos a ir alternando los sorteos entre mitad del desfile y así las parejas que estén allí viéndolo ya mismo pueden saber si les ha tocado o no les ha tocado. De todas maneras, aunque la pareja no esté, siempre se pone la organización en contacto con la pareja para entregarle el premio. Así que no hay ningún problema, estéis o no estéis. Así que ya sabéis, este fin de semana, 18 y 19 de febrero, Parador de San Marcos, León de Boda. Chao, chicos.